¡Viven tu ya, niños! ¡Amén! Ya, chiquillos, vamos a cerrar los ojitos para dar una oración a Dios. Ya, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te presento a los niños para que Tú vayas moldeando los corazones, Señor, vayas trabajando en sus mentes, Señor, para que Tú vayas perfeccionando tus corazones, Padre. En esta hora queremos presentarte el show que vamos a hacer, Señor, para que Tú hagas Tu voluntad, Padre. ¡Amén! Para que Tú conduzcas todo lo que tienes que hacer, Señor. Todo lo que tienes preparado, bendito Dios, Señor. En Tu santo nombre, Padre, dejamos esta tarde... ¡Gloria a Dios! Te presentamos esta tarde los niños, Señor, para que Tú vayas tocándolos, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde, por darles la oportunidad de estar aquí con estos niños reunidos, Señor. Y bendícelos, Padre, cada día más, Señor, para que no se pierdan, Padre. Para que te sigan, Señor, en Tu santo camino, Padre. Porque lo más importante eres Tú, Padre. Amén, Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Amén, le damos un aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde. Amén. Amén. Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca entró Quiero conocer El arca de Noé Con los animales Yo quiero correr Escuchar rugir Al fuerte león Y con los canguros Salta de emoción Quiero conocer El arca de Noé Y con los animales Yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La, 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 la Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Que os dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer Quiero conocer El arca de Noé Con los animales Yo quiero correr Escuchar rugir Al fuerte león Y con los canguros Salta de emoción Quiero conocer El arca de Noé Con los animales Yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La, 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 la Quiero ver jugar Al elefante Con la jirafa Y la tortuga Quiero ver danzar Las mariposas Y oír las aves Cantando juntas Quiero ver jugar Quiero ver jugar Al elefante Con la jirafa Y la tortuga Quiero ver danzar Las mariposas Y oír las aves Cantando juntas Quiero conocer la cara y no ver Con los animales yo quiero correr Escucha rugir a fuerte león Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noé Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La 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 ¿Por qué estás tan feliz? Porque hoy día se celebra un día muy especial Sí, pues si sabemos que se celebra un día especial Y yo creo que tú también lo conoces ese día A ver, cántanos la canción de este día Ya, silencio Silencio, silencio Dale, Pablito Está un poco desafinado Pablita, Pablita, dulce Pablita Los regalos para Pablo y para nadie más Pablita, Pablita, dulce Pablita Los regalos para Pablo y para nadie más Pablito, creo que te equivocaste de canción Pero hoy día es 24 y la noche estoy de cumpleaños Corre Pero por favor ¿Entonces los regalos son para ti? Por supuesto Ah, ¿y tú estás de cumpleaños? Así es ¿Y en la Pablidad entonces? En la Pablidad Ah, ¿no es la Navidad? No, es todo Estamos todos equivocados, niños Hoy día no se celebra la Navidad Se celebra la Pablidad, claro Por supuesto ¿Y cuántos años cumples? Eso no te lo puedo decir ¿Por qué no? Porque lo puedo revelar mi edad secreta Ah, ya, bueno, Pablito Oye, Pablito, pero Tu canción está un poco fome Ay, ¿no te he visto ni mal? Ay, no, y sigo Bueno, ya no va a estar Pablito, niño Ese fue el show de Pablito Oye, Pablito, pero es que está fome tu canción, sinceramente Ni por qué Ni por qué A ver, a ver A ver, Dafne ¿Tú te sabes la canción? No Sí, ven para acá Yo voy para allá, yo voy Ya, ven, Ana Pablidad, Pablidad ¡Eso! ¡Pablidad, Pablidad! ¡Eso! ¡Pablidad! ¡Los regalos para Pablo y Pornadienba! ¡Hey! ¡Pablidad, Pablidad! ¡Tú te pabridan! ¡Los regalos para Pablo y Pornadienba! ¡Eso! ¡Un aplauso para la Ana! Creo que sí, Pablo Que sí conocen tu canción Por supuesto Sí, sí Soy muy famoso Tengo una página en Facebook Para que me busquen Pablo Entre más como, más hablo ¡Oye, Pablo! ¿Quién es? ¿Quién es el que está ahí? ¡Oye, mí! ¿Dónde estás? ¡Ábreme, Pablo! ¿A dónde estáis? ¡Ábrele, Pablito! Parece que es pelo verde ¡Ábrele! No voy a estar afuera en la puerta ¡Ábreme! ¡Anda, abríle, anda! ¡Ya, pero espérame! ¡Pero apérate! ¡Pero apérate! ¡Pero apérate! ¡Pero apérate! ¡Pabla! ¡Ya, pero vente! ¡Cierra la puerta! ¡Ya! Gracias ¡Vamos! ¡Hola, pelo verde! ¿Cómo estás? ¡Un aplauso para pelo verde! ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¿Tienes tu público, pelo verde, tanto tiempo? ¿Cómo has estado? Yo bien Vengo llegando de... ¡Ahí no! De Australia ¿Cierto, Cindy? ¡Cindy! ¡Ahí, Cindy! No, tú, Cindy ¡Sin dientes! ¡Sin dientes! ¡Chao! ¡Lavio laporino! ¡Eche! ¿Qué te pasa con mi boca? Lo que pasa es que tengo la mantíbula ¡Ehm! ¡Hermano Dani! ¡Pelo verde! Tenemos un problema porque la canción de Pablo dice Los regalos para Pablo y para nadie más ¿Quién cree que la can... ¡Pabla, pabla, dulce pabla! ¡Eh! ¡Los regalos para Pablo y para nadie más! ¡Eh! ¡Pero él cree que los regalos es lo más importante! ¡Porque son para Pablo y para nadie más! ¡Eh! ¡Pablidad, pablidad! ¡Oye, cállate! ¡Pablidad, cállate! ¡Pablidad, cállate! ¡Oye, oye! Lo que pasa es que yo tengo que decir otra cosa, amigos ¿Enseño? Sí ¿Qué cosa? Es que primero que la Navidad no es lo importante ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Pablidad, pablidad! ¡Pablidad, pablidad! ¡Oye, te estoy alabando! ¡Hermano, pú! ¡Y! ¡Estoy alabando! Amiga Daniel ¿Qué? ¿Quieres contarte algo? Traigo una sorpresa ¿En serio? Suéntamela aquí en el oído ven, cuéntame Una noticia ¡Ah! ¡En serio! ¡Sí! ¿Quieren conocer cuál es la sorpresa, niños? A ver, después de sorpresa ¡Ay, no! ¡Qué nervio! ¡Ah! ¡Esa noticia come Pablo! ¡No la conocía, pelo verde! ¿Qué noticia? Espérame un poco que estaba comiendo cintura y tengo un cueco ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, pelo verde Tranquilo Bueno ¡Pablito! ¡Cuéntale a Pablito! ¿Y por qué no le contaba? ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Vento de tensión! Yo creo que Pablo ¡Esperen, esperen, esperen! Yo creo que Pablo con esta noticia que me dijo pelo verde pero va a estar muy feliz ¡Muy feliz! No lo creo ¡Que le cuente! ¡Que le cuente! ¡Le cuento! ¡Sí, pues! ¡Se la corta! ¡Sí, sí, sí! ¡Y si Pablito se nos va después! ¡Casi! ¡No! ¿Cómo se nos va a ir? Antes que nada te voy a cantar una canción ¿Qué gancho me voy a cantar? Vas a llorar cuando tú te enteres ¡Ja, ja, ja! Vas a sufrir cuando la veas a ella ¡Ya! Estoy un poquito afinado ¡Ya! ¡Pero doble de tambores! ¡Llega el momento, niños! ¿Sabes qué? ¡Cuéntanos, Pablo! ¡Pablo! ¿Qué? ¡Pablo tiene! ¿Qué tiene? ¡Pablo no es solo! ¿Cómo? ¿Cómo que no estoy solo? ¡Pablo no es solo! ¿Cómo? ¡Pablo tiene! ¡Una hermana! ¡Ah! ¡Bendina! ¡Pablo tiene una hermana! ¿Y quieren conocerla? ¡Sí! ¡Los niños quieren conocerla! ¡Pablo! ¡Pablo no nos había presentado! ¡Tu hermana! ¡Ah! ¡Pues es terrible, fea! ¡Oye! ¡No se ha empezado con tu hermana! ¡Sí! ¡Recuerda que lo más importante es la familia! ¡Ah! ¡Bielpo! ¡Pablo! ¡Pero por favor queremos conocer a tu hermana! ¿Cómo eres así? ¡Bueno sí! ¡En lo viva! ¡Están golpeando! ¡Están golpeando! ¡Están golpeando! ¡Están golpeando! ¡Están golpeando! ¡Ah! ¡Qué fea! ¡Hola Pablo! ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Pablita! ¡Hola! ¡Hola Pablita! ¿Qué es para ti Pablo? ¡Ay sí! ¡Pablo se parece a Dios y Béntica! ¡¿Cómo se ha parecido a mí?! ¡Tiene las mismas pecas! ¡Sólo que ella tiene los dientes sanos! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Tan sanos que se los comió! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Pablita niños! ¡Un aplauso! ¡Ah! ¡No! ¡No me gustó eso! ¡Hola Pablita! ¡Qué te echamos de vino! ¡Pablita! ¡Cuéntanos! ¿De dónde vienes tú? ¡Yo vengo de Santiago! ¡Ay! ¡Y a la de Santiago! ¡Ay! ¡A one the world! ¡Yo vengo de San Rosendo! ¡A vivir a la ciudad! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ya! ¡Pablo! ¡Tranquilo! ¿Qué? ¡Queremos conocer a tu hermana! ¡Puy! ¡Yo no la acuerdo! ¡Nosotros queremos conocerla! ¿Cierto niños? ¡Sí! Y queremos preguntarle ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Pablita? ¡Yo tengo tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Pablito! ¿De qué te estás riendo? ¡Que yo también tengo tres! ¡Sí! ¡Porque somos mellizos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo verde! ¡Y tú sabías todo esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí lo sabía! Pero lo quería decir porque podría herir a Pablo y como es mi amigo y como es mi amigo y yo lo quiero mucho A ver, primero cuéntanos ¡Mire! ¡Pablo! ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué pasa, hombre! ¡Dale, pelo verde! ¡Ah! ¿No quiere escuchar? ¿Pablo es Pablo? ¿Qué? Pablo, tú tienes que entender que los regalos no es lo más... ¡Cá para Pablo! ¡Y para nadie más! ¡Eh! ¡Pablita! ¡Pablita! ¡Chá, pablita! ¡Pablita! ¡Eso, eso! ¡Ahí me caíste bien chocé! ¡Para Pablita y Pablito! ¡Pá! Pablo, tú tienes que entender que lo más importante no son los regalos, ¿cierto, niños? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí sabe nada! ¡Sino que lo importante es que está tu hermana! ¡Primero en el cumpleaños que está tu hermana! ¡Ya! ¿Y eso qué? Tengo que regalar mi regalo a ellos ahora ¡No se trata de eso! ¡Se trata de la mitad de regalos ahora! ¡No, es que no! ¡Se trata de la familia! ¡Sí, la familia! ¡Por favor, conversa tú con él! ¡Dile que no has estado por tiempo aquí! ¡Que quieres pasarla con él esta noche! ¡Dile! ¡Sí, Pablito! Yo te echaba mucho de menos porque ¿te acuerdas cuando jugábamos? ¿Cuánto? Cuando eras muy chiquititos ¿Más chico todavía? ¡Sí, más chiquitito! ¡Así! ¡Sí, chiquitito! ¡Muy chiquitito! ¿Qué tal chiquitito? ¡Ah, sí! ¡Muy chiquitito! ¡Ah! ¡Cuando estábamos en los huetitos de la mamá! ¡Ah, pero cómo me voy a acordar de eso! ¡Si no me acuerdo lo que hice ayer! Pero vine a pasar la Navidad contigo en familia ¡Pablidad! ¡La Navidad! ¡Pablidad! ¡Navidad! Pues si Pablito te lo tomo ¡Ah, también! ¡Ya, Pablito! Ahora que has hablado con tu hermana ¿Puedes darle un abrazo? ¡Ya, uno cortito de normal, chico! ¡Que no! ¡Uno grande! ¡Si no lo has visto hace tres años casi! ¡Dos! ¡No ocupan mi ojo! ¡Aaah! ¡Ya, niños! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡Oye, Pablo! ¡Una foto! ¡Ya, aquí, tío! ¡Una foto! ¡Oye, Pablo! ¡Selfie! ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, que soy bonito yo! ¡Ay, Pablo! Acuérdate de tu hermana ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? ¡Hermano! ¡Pifro! ¡Pablita! ¿A qué le dábamos pan con manjar y con sal? ¿A qué le poníamos una laucha abajo de la cabecera y salía corriendo? ¿Por qué no dejaba? ¿Por qué no agarraba una corredazo? Era por Pablita ¿Te acuerdas? La manera que hacíamos Yo soy su mejor amigo ¡Ay, sí! Ahora sí es tan mejor ¿Por Pablito? Ya, pero un abrazo cortito, ¿no? Tienes que darle gracias a Dios que está tu hermano al lado tuyo Ya ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡Pablo, un abrazo lindo! Ya, un abrazo ¡Pablo! No vi el abrazo ¡Ay, ya! ¡Tampoco! ¿Cierto? ¿No lo vimos, niños? ¡No! ¡No! ¡Otro, otro! ¡Ey! ¡Muy bien! Pablita Te deseo una muy buena noche junto a tu hermano Pablito, ¿ya? Muchas gracias, tía Dani Y espero que nos sigamos viendo ¿Cierto, Pablito? Sí, vamos a celebrar la Pablita ahora ¡Ya, Pelo Verde! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, niños! ¡Despíganse de Pablita y de Pablita! ¡Y a Pelo Verde! ¡Que estuvieran este día domingo con nosotros! ¡Un aplauso para los títeres! ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aló! ¡Leonel! ¡Me venía a jugar o no? ¡Leonel, cómo estás? ¿De quién habló? Habla, habla Jesús Tu fiel amigo Ah hermano, ¿a qué se comete? No, no, Yonel, soy yo, Jesús Tu fiel amigo ¿A ti está aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estás hermano? No, Yonel, yo soy Jesús, el que murió por ti, el que te ama ¿Cuándo vas a ir a hablar conmigo? No sé, sé que estoy teniendo ocupado Te van a empezar a hablar aquí ¿Estoy con los carros jugando? Pero Yonel, yo quiero estar contigo Como siempre lo he estado Ah, que te ha gustado hermano Mira, yo estoy bien, yo estoy bien Gracias a Dios, yo estoy bien, hermano, está bien ¿Yonel? ¿Escuchas? ¿Yonel? 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 No, no, yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Por qué? Sí Алú ¿Alú? Alú Alú Sebastián, soy Jesús, el que te ama, el que te ama, el que te ama. Oye, saben que te hayan englupido a la ale, pero no es para creerte Jesucristo, por mal. ¡Deben de volar! Sebastián, escúchale. Yo soy Jesús, el que te ama, tú, tú vienes, amigo. Oye, estimo insistente ya, dime, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy ahora? Serías Jesús, el Omnipotente, dale. Muy fácil, andas con una jarra fashion, una camisa azul al bar, y unos pantalones únicamente ramos. Mira, por lo menos te doy el beneficio de la duda, ya, ya, dime, ¿qué querés compadre? Porque estoy ocupado, estoy buscando una disco, ¿cachai? Sebastián, yo quiero que sigamos conversando, como tú me has venido buscando, has fragmentado por mí, y yo quiero acercarme a tu corazón, a ti. Oye, espera, espera, hay gente para allá, oh, veo luces, oh, chau, chau, nos vimos, chau. Sebastián, Sebastián, Sebastián. ¡Vamos, vamos! Sí, la foto, estamos aquí, la foto, la gente suelta. ¡Ay, Lola! ¡Selta, me acaba! Esa, ustedes, ustedes están llamando. No sé, toma, contesta tú, contesta. Aló. Aló, buen día, José. Hi. ¿Cómo estás, María José? ¿Habla Jesús? Sí. Súper bien. Qué bueno. Sí, qué lindo. Jesús. María José, ¿me escuchas? Sí. Soy yo, el Señor Jesús. Qué lindo. Sí, ¿se acuerdan cuando fuiste a la iglesia? No, no me han mandado, yo no solicito por Facebook. Mira, estás con la Nacha, con la Ignacia y... y la Carla Consuelo. ¡Cachón, nos conoces! ¡Cachón! ¡Cachón! ¡Listo! Estamos ocupadas. Estamos ocupadas. ¿Aló? Hola. Hola, Francesca. Sí, hola, Jesús. Sabés que, mira, estamos súper ocupadas con las chiquillas. Sí. No, vamos saliendo ahora. ¿Por qué no llamáis en un rato más? ¿Nosotros nos vamos a cuidar de ti ya? ¿Cierto que sí? Sí, sí. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Jesús! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Athh! ¿Qué pasa? ¡Athh! ¡Buanacaburas! ¡Ja, ja! ¡La hola ina! ¡Tis! ¡Athh! ¡Ya, que está llamando! ¡Haló! ¿Quién es? ¡Haló! ¡Haló! ¿Quién es? ¡Haló! ¡Hola, Ray! ¿En qué estoy haciendo hoy? ¿Sabes con quién hablas? No. ¿Hablas con Jesús, tu fiel amigo? Ya, pero ¿para qué? Michael, te dije que no me va a vacilar. A mí no soy una hueveta. A mí entero vivo. ¿Para qué? No, Bailo. En verdad, soy Jesús. ¿Jesús? El que te ama. Ya. El que te salvó la vida. ¿De acuerdo? El que me habla mi mami. Sí. Ya. No, no pasa nada, Jesús. Estoy entero loco ahora, dando como zapato. No pasa nada, ¿no? Otro día, otro día, ya. Pero, Bailo. ¿Qué pasa? Igual en la casa, igual cuando tú llegas a la casa te ponen a llorar. Ay, no, fallecido, entero malo. ¿Para qué? Ah. Aún así yo te amo. No, no. Oh, chau, ya vienen los pacos. Ahí nos vemos, chau, chau. Amigo. Uy, chau, no está el regalo que me dijo mi mamá. Mi papá. Mi papá me ha llegado. Nos traemos regalos. ¿Tú has visto los regalos? Uy, chau. Amigo. Me devolaron esta cosa nomás. Que no sé. No sé. Ay. Esta cosa nomás que es fea. Aló. 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 ¿Papá? No, chile. ¿Dónde está? Ay, no está el regalo que tuve. Este ya no hay otro día. Chile, no soy tu papá. Mamá, ¿por qué? ¿Qué tal refriada? No, ahí es lo que yo ponía esa voz. Chile, no soy ni tu mamá, ni tu papá. Soy Jesús. ¿Qué ni? No puedo hablar con desconocido, dijo mi mamá. No, yo soy Jesús, el Señor Jesús, el que te ama, el que cuida de ti. Mi güey una vez me habló de un Jesús. Sí. Bueno, yo quiero decirte que yo me di por ti. Ay, Jesús. Jesús, ¿tú me traes el regalo? ¿Me traes el regalo? Aquí hay uno y dice, faja. Y no, fue una dice, pero no dice mi nombre. No, Chile, yo no tengo que ver con regalos. ¿Qué? Pero... Pero escúchame, Chile. Yo sí tengo que ver con algo mejor. Tienes un mejor regalo. ¿Qué? ¿Qué regalo? Me traí el... El... ¿Quieres saber cuál es tu regalo? Este perrito que está aquí. No, Chile. El mejor regalo es que hoy día vas a estar con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos. ¿Qué te parece eso? Sí, va a venir mi mamá, mi papá, mi abuela y mi tata. ¿Y sabes lo mejor de todo? Es que yo tengo el mejor regalo para ti, que es tu amor. Que te amo mucho y que siempre voy a estar contigo. Oye, pero... Pero, Jesús, a mí una vez yo estaba en la pieza y había un coco. Ay, ay, qué coco me tocó. Había un coco y me daba miedo. ¿Y yo no te vi a ti? Chilin. No, yo no te vi a ti. Chilin, yo siempre he estado contigo. ¿Y por qué? Porque igual a veces me da miedo a mí. ¿Y dónde estaba? ¿Estaba yo en el armario? Chilin, en todo momento, cuando tú me llamas, yo estoy contigo. Siempre estoy contigo. ¿Por eso que tenés mi celular? Sí. Si tú me llamas, yo siempre estaré aquí contigo. ¿Y si yo me siento así y te digo, Jesús, tú estás ahí? Sí, mira que es. ¿Pero te tengo que pagar? No, nada. No, nada. Es más, mira. ¿Qué? Aquí están. No, no te veo, ¿eh? No te veo. No, porque... No te veo. No, me estás jugando una droga. No, soy yo, el Señor Jesús. Aquí he estado, siempre contigo. Siempre he estado contigo. Sí, en tu tristeza. Cuando tú tienes miedo, ahí estoy yo. No, gracias, Jesús. Yo te amo, chilin. ¿Vamos a la iglesia? ¿Vamos a la iglesia, niños? ¿Vamos a la iglesia? ¡Vamos! 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 Para las familias, para los niños, porque sabemos que el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que para entrar al reino de los cielos debemos tener un corazón como niños, un corazón noble, un corazón sin maldad, ¿verdad? que podemos discutir, pero los perdonamos. Y lo que el Señor nos enseña, el perdón. El mayor regalo que nos dejó el Señor es el perdón para toda la humanidad, para que el hombre, la mujer, la familia fuera salvo. Así que, amado vecino, amado vecina que ha podido participar de esta actividad, le damos gracias al Señor porque Él nos permite poder realizar esto, porque Él nos permite compartir este mensaje que es para todos, porque Dios no hace excepción de personas, Dios es el Dios de toda la humanidad, Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en la Cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener salvación, para que hoy en día nosotros pudiéramos estar realizando esta actividad, para que usted conozca y se acerca a Cristo. Porque la palabra dice, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante que usted le enseñe a sus pequeños de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único que llena a la familia, es el único que nos trae la verdadera paz. Esa paz que el mundo no puede encontrar, que es pasajera, que el mundo hoy en día está buscando a través de regalos, a través de distintas cosas, pero cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, esas cosas son vanas, porque Él lo llena todo en la familia. Es importante ustedes niños que sepan que Jesús le ama y le ama y está con ustedes en todo lugar, en la escuela, en su casa, en la piscina, donde usted esté jugando, ahí está Jesús. Es importante que ustedes padres se acerquen a este Cristo maravilloso, que lo único que quiere es hacerle bien al hombre. Por eso se compartía esto maravilloso. Hay tantas excusas que pone el hombre para no acercarse a Dios. Hay tantas excusas que pone el hombre que está ocupado, que tiene distintas actividades. Y lo único que quiere Dios es hacerle bien al hombre. Lo único que quiere Dios es que el hombre sea bendecido, que sea salvo, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto a buscar a los suyos. Y es necesario que usted se prepare. Es necesario que usted abra la puerta de su corazón. Dice el Señor, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor está haciendo un llamado a esta población boca sur para que abra su corazón a Jesucristo. Hoy celebramos Navidad, el nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento de Jesucristo, el Señor, el Hijo del Dios Todopoderoso. Eso es lo que celebramos, porque a través de ese regalo, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Porque a través de ese regalo, usted y yo tenemos la paz que nunca tuvimos afuera. Por eso es importante que usted le abra su corazón. Es importante que usted permita hoy que Jesucristo cena en su casa. El primer invitado que tiene que estar hoy día en su cena es Jesucristo del Señor. El mayor regalo que usted tiene que saber que tiene ya es la salvación que Jesucristo dio en la Cruz del Calvario. Porque cuando hablamos del nacimiento, hablamos que Jesucristo nació con un solo propósito, morir en la Cruz del Calvario para el perdón de los pecados de la humanidad. Y al tercer día se levantó con poder y gloria para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar para ustedes, para mí, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos con Él. Queremos que el Señor les bendiga, que a través de esta obra de teatro, de los títeres, de los bailes, lo más importante que queremos compartir con usted es el regalo de la salvación, es que usted conozca a Jesucristo, porque Jesucristo le hace bien al hombre, porque Jesucristo es lo único que puede llenar el vacío de su corazón, que puede unir la familia verdaderamente en el amor verdadero, que es Cristo Jesús. No hay otro amor, el único amor verdadero se llama Jesucristo el Señor. Cuando usted conoce a Cristo, usted conoce el verdadero amor. Cuando usted tiene a Jesucristo, usted tiene la verdadera paz, esa felicidad que nunca tuvo en el mundo. Por eso es importante, vecinos, y los niños pequeños, que se acerquen a Jesús, que busquen a Jesús, que sean valientes y den el paso, que no por la vergüenza, por el temor, no se acerquen a este Dios bueno. Dios no ha venido, dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenar a este mundo, sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Él no viene a ponerle el pie encima a nadie, sino al contrario, viene a extender hoy la mano de misericordia para que usted se afirme y Él lo pueda levantar en este día, para que usted se levante en el nombre de Jesús y usted pueda tener esta vida eterna que es gratuita. Dios no le pide nada a usted porque es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, algo que usted y yo no merecíamos. Así que, amado vecino, queremos darle término a esta actividad para que usted sepa que Cristo le ama y le ama con amor eterno y que Dios está preocupado con usted, que Dios está muy preocupado de usted, porque si usted parte de esta vida sin aceptar a Jesucristo, usted va a un lugar muy doloroso, muy tormentoso, pero si usted acepta a Jesucristo hoy en día, usted alcanza esa salvación que es gratuita. Así que le invito a que nos pongamos de pie, los niños nos vamos a poner de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por esta actividad porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, Él todos los días renueva su misericordia, dice que estaban los pastores ahí y se le aparece un ángel y dice, hoy es día de gran gozo, es una buena noticia, un Salvador ha nacido y su nombre es Jesús de Nazaret, un Salvador ha nacido y esto es lo que estamos celebrando. Nosotros no le invitamos a una religión, nos invitamos a conocer la verdadera vida que está en Jesucristo. Así que le invito a que se ponga de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a poner nuestra vida delante de Él, sabiendo que Dios lo conoce todo, que Dios está en todo lugar y que Dios todo lo puede hacer, sabiendo que es un Dios poderoso, un Dios de misericordia. Dice que cuando estaban los pastores se apareció una multitud de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, hay una buena voluntad de Dios para con la humanidad y es que ustedes y yo seamos salvos, de que ustedes y yo alcancemos esa promesa que Dios tiene para toda la humanidad, porque Dios nos ama a todos por igual. La condenación del mundo es que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas más que la luz. Sea sabio y opte por Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias en esta hora, sabiendo que tú fuiste el primero que llegaste a este lugar, primero que nadie en tú llegaste a este lugar. Tú estabas, Señor, organizándolo todo, Tú habías puesto el querer como el hacer. Padre, te agradecemos por los jóvenes, Señor, que dispusieron por cada hombre, por cada mujer, por cada niño que ha participado en esta hora, Señor, en esta actividad. Queremos orar por ellos, queremos orar por su familia, por cada joven, Señor, que ha sido partícipe, Señor, de esta actividad. Oramos por su familia, Señor, oramos por sus madres, por sus padres, Señor, donde quiera que estén, Señor, oramos por ellos. Queremos que usted toque sus corazones en este día, queremos que usted, Padre, obre el milagro en este día, queremos que usted ponga la paz, amado Jesús. Padre, queremos orar si hay familias que no tienen hoy para cenar, para que usted ponga en sus mesas, para que usted toque corazones. Padre, que en este día nadie le falte, Señor, en su casa, Señor. Padre, amado Señor, si hay alguien que está en el hospital, algún familiar de los que estamos en este lugar, oramos por ellos, Señor, para que usted ponga la paz en sus corazones, para que ustedes acompañen en el difícil momento, Señor. Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque sabemos que tú has venido a libertar, a sanar, a traer una esperanza para esta humanidad. Cuando todos pensaron que estaba perdido, tú viniste a dar tu vida por amor a nosotros, Señor. El regalo maravilloso que tú nos diste en la cruz del Calvario, ayúdanos y enséñanos a cuidarlo, Señor. Esto maravilloso que tú nos has dado, Padre, esta palabra, esto que se ha hecho, Señor, no es solamente para los que están afuera, sino también para recordarnos a nosotros que estamos en tu casa lo importante que es atesorar esto maravilloso, que es un regalo tuyo, Señor, que no merecíamos, Rey de Gloria. Sea usted derramando, Señor, en esta hora, paz en nuestros corazones. Si hay alguien afligido, con problemas, si hay alguien que tiene una preocupación, sea usted propicio con ellos, Señor. Sea usted atendiendo, Señor, al clamor de los que están en este lugar. Si hay alguien con un corazón incrédulo, Señor, oramos por ellos, Señor, para que usted aumente la fe, para que ellos puedan creer, porque tu palabra dice que para el que cree todo es posible, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo entregamos en tus manos. Este trabajo con estos pequeños, Señor, es una semilla en ellos, Señor, es este trabajo, como dicen los pequeños gigantes, Señor, estos pequeños gigantes, amado Jesús, en tus manos están esta semilla que ha sido plantada en sus corazones. Padre amado, sabemos que usted le dará el crecimiento, sabemos que nada es en vano en este reino, sabemos que usted se glorificará en ellos, Señor, y no solo en ellos, sino en sus familias, en sus casas, usted las unirá, usted pondrá el amor verdadero, usted pondrá el verdadero sentido en este día, a este día de Navidad, a este día que celebran como el nacimiento suyo, amado Jesús. Le damos gracias y recibimos su bendición, la que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Déjame un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén y Amén. Querido amigo, he venido a comparte, he encontrado, en Dios el camino, la verdad y la vida, Jesucristo el Señor, Sabes, Él no pide de ti nada cambio Por lo contrario, en una cruz murió Para darnos su gracia Su amor y perdón Cristo puede cambiar tu vida Él domina tu condición Si tan solo creyeres que en su nombre hay salvación Cristo puede sanar tu alma Y librarte de cualquier dolor Si le entregas hoy tu vida Te recibiré como tu Señor Querido amigo, he venido a contarte Que he encontrado en ese camino La verdad y la vida Jesucristo el Señor Sabes, Él no pide de ti nada cambio Por lo contrario, en una cruz murió Para darnos su gracia Su amor y perdón Cristo puede cambiar tu vida Él domina tu condición Si tan solo creyeres que en su nombre hay salvación Cristo puede sanar tu alma Y librarte de cualquier dolor Si le entregas hoy tu vida Y le recibes Como tu Señor Porque de tal manera Dios salvó tu amor Que envió a su Hijo Para darnos salvación Porque de tal manera Dios salvó tu amor Él envió a su Hijo Él envió a su Hijo Para darnos salvación Él envió a su Hijo Cristo puede cambiar tu vida Él domina tu condición Si tan solo creyeres que en su nombre hay salvación Cristo puede sanar tu alma Y librarte de cualquier dolor Si le entregas hoy Si le entregas hoy tu vida Y le recibes Como tu Señor Amén 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 ¿Dónde están todos los niños? Dos, tres ¡Soy un pecado! 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 Muy bien Un aplauso para ustedes niños Bendecir a los papás Bendecir a los jóvenes de esta población Bendecir a todos los que han oído el mensaje Y que la Iglesia Cristiana de Metel Ha organizado esto Para bendecir a la población de la población